El Pío Valderrama ha dicho que James vale lo que el Real Madrid pagó por él. Los deportistas admiran el juego de James. Aquí está Caterin, o Caterin Ibargüen, para hablarnos del tema. Caterin, muy buenas tardes. Hola a todos. Qué alegría ver que aún jugadores como el Pío Valderrama están pendientes de los futbolistas colombianos. Porque es que hay unos jugadores que están más perdidos que un bisco en un guadual y pues no volvimos a saber de ellos y cuando hablan se ponen a criticar y es bonito que James despierte tantas cosas lindas en el pibe porque ya dijo que James vale lo que el Real pagó por él y siempre fue un billete largo, es más caro que yo. Y es bonito saber que los deportistas colombianos se mueven porque hay unos de otros países que se mueve más el gato de foto Japón y pues bueno, el deporte en Colombia está muy bien. Ya Nairo es amigo de la UNICEF y dijo que no se iba a volver a costalear de esa forma. Mariana Pajón ya está haciendo fotos del calendario. James ya es amigo de Cristiano. Falcao ya consiguió que el pelo le saliera más liso. Y el Pío Valderrama sigue con su redufafá y yo aquí saltando. J. Mario, en estos días he notado que las piernas las tengo un poco más largas y es que con esta brincadera ya me dicen en el equipo la puma. Por mis grandes saltos y les mando un abrazo a todos y los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Claro que sí, nosotros te enviamos un enorme abrazo a ti.